Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Telediario Express. Soy Diana Alonso y de esta manera le presento nuestros titulares. Autoridades mexicanas podrían permitir el uso de marihuana. Estrenarán miniserie de televisión grabada en Tical. Ingenio y creatividad de un trabajador asombran a vecinos del progreso. Tiroteo en albergue en Seattle deja a dos personas fallecidas. Flora y fauna guatemalteca podrían estar en alto riesgo. Y así comenzamos con la información. La gremial de expendedores de carne tuvo un acercamiento recientemente con el presidente Jimmy Morales en el que acordaron trabajar junto al gobierno y mantener estables los precios del producto bovino. Carlos Hernández, presidente de la gremial de expendedores de carne, comentó que el acercamiento se realizó con el propósito de generar propuestas para evitar una nueva crisis en los precios del producto, como sucedió anteriormente a causa del contrabando de ganado hacia México. Agregó que se descarta totalmente un incremento en el costo del producto y recomendó a los carniceros sujetarse a los precios establecidos para que la economía de Guatemala progrese. Y han pasado varias administraciones de gobiernos locales con la promesa de remodelar la piscina del Instituto Nacional de la Juventud de Alta Verapaz. Según lo manifestaron vecinos de la ciudad imperial, que expresaron que la piscina quedó inhabilitada desde hace 20 años aproximadamente y se encuentra en total abandono. Así que lamentaron que esta falta de atención corte el entrenamiento de aficionados a la natación, pues recuerdan que ese deporte le ha dado muchas glorias al Departamento de Alta Verapaz en sus participaciones a nivel nacional. Piden a las nuevas autoridades que tomen cartas en el asunto para que los jóvenes, niños y adultos tengan la oportunidad de practicar el deporte en la región. Y ayer miércoles se realizaron varias capturas, dos en Chiquimula, una en Retauleu, donde se les indica de los delitos de asesinato, fraude, violencia contra la mujer y asociación ilícita. Agentes de la Policía Nacional Civil reportan que serán trasladados al juzgado de primera instancia penal, mientras se les decomisó una escopeta y un arma hechiza. Fueron hallados por operativos y allanamientos realizados en los departamentos mencionados. Estamos ya de regreso con más Información Express. Desde que inició la época fría en Guatemala, en diciembre pasado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, habilitó varios albergues en el país para refugiar a personas que padecen de los efectos de las bajas temperaturas, especialmente indigentes. Según la Conred, desde este mes hasta la fecha hay 2.650 personas en los alojamientos instalados en Alta Verapaz, Guatemala, Huehueterango, Quetzaltenango, Zacatepeque, San Marcos, Totonicapán y Quiché. El pasado lunes, según la entidad, se auxilió a 67 guatemaltecos, en su mayoría en Quetzaltenango y Zacatepeque. El martes hubo 50 personas que solicitaron alojamiento. El incremento de estudiantes en el departamento de Huehueterango ha ocasionado que exista carencia inmobiliario y aulas, por lo que directores de centros educativos han solicitado la ampliación de los establecimientos para brindar una mejor educación. Tal es el caso de la Escuela Tipo Federación de ese departamento que atiende a más de 600 alumnos del nivel primario que no cuentan con la capacidad para atender la demanda. Según docentes, para recibir a los alumnos se ha tenido que ocupar los espacios que servían para orientación psicológica, pues aseguran que la capacidad de las aulas es para 30 alumnos y ahora en cada grado hay más de 40. Estamos ya de regreso con más información express y queremos darle a conocer la información y que destaca en las redes sociales a esta hora de la mañana. Tenemos una pantalla y es que precisamente se realizan allanamientos. Vea usted en la sexta avenida 20 calle de la zona 1, denuncias de personas estafadas por trámites de visa. Esto es parte del seguimiento y de los allanamientos que se están haciendo. Repetimos, en la 20 calle de la zona 1 por denuncias de personas estafadas por trámites de visa. Esto es lo que destaca en la información de las redes sociales a esta hora de la mañana. De igual forma, en Aldea Los Tisotes, en Jalapa, se presentan allanamientos. El desarrollo de estos allanamientos se busca evidencias. La Policía Nacional Civil estará ampliando la información. Repetimos, también hay allanamientos en la aldea Los Isotes, Jalapa. Esta es la información más destacada en las redes sociales. Les recordamos, arroba telediario GT, nuestro perfil en Twitter, para que usted también pueda informarnos qué es lo que está pasando en su localidad. Pero bien, momento de continuar con más información express. La Contraloría General de Cuentas espera que, para la próxima semana, los nuevos funcionarios presenten sus declaraciones patrimoniales. Pues, hasta lunes, ninguno se había acercado, dijo el titular de la institución, Carlos Mencos. Ellos tienen 30 días hábiles después de asumir el cargo y el mismo lapso tras dejar el puesto. Para entregar el documento, declaró la Contraloría, se ha adelantado a recabar información en los bancos y en el Registro General de la Propiedad. Con el objetivo de confrontar la información que sea reportada, aseguró Mencos, y agregó que si los servidores no cumplen con el requisito, le serán impuestas sanciones acorde con sus salarios. En cuanto al Estado patrimonial del presidente de Guatemala, el mismo jefe del Ejecutivo, Jimmy Morales, declaró a la prensa que presentará el documento al volver de la cumbre de la CELAC, que se celebra en Quito, Ecuador. Cambiando de tema, y como dice el dicho, una mujer precavida vale por dos, dice este conocido refrán. Pero en el video captado por nuestro compañero corresponsal en el progreso a Milka Rodas, la frase podría aplicarse al género masculino, vea por qué. Bueno, pues este ingenioso caballero adaptó retrovisores a una carreta para estar alerta de los vehículos que pasan atrás y no ser atropellado. Ya lo ve usted, es de esas situaciones que suceden a diario en las calles de nuestro país y que hoy podemos compartir en esta misión. Así que estas imágenes vienen desde el progreso gracias a nuestro compañero a Milka Rodas. Bueno, muy responsable, hay que destacar esa responsabilidad que tiene este señor al realizar su trabajo, pero toma las debidas precauciones para resguardar su vida y evitar también algún accidente en las cintas fábricas. Excelente iniciativa la que ha aplicado entonces el gobierno francés al motivar a sus trabajadores a usar la bicicleta. Aparte de ahorrar combustible, harán ejercicios y mejorarán el rendimiento de sus colaboradores. Tenemos información destacada en las redes sociales y es que también se reporta el fallecimiento de adolescente que fue baleado en la quinta avenida, 26 calles de la comunidad Zona 10 de Misco. Bumperos voluntarios que se están cubriendo la emergencia. Repetimos, adolescente fallecido baleado en la quinta avenida, 26 calles de la comunidad Zona 10 de Misco. Y también se reporta una mujer herida. También se reporta el ataque armado de un hombre herido en el Manzano, la Libertad de Santa Catarina Pinula. Bomberos voluntarios están asistiendo al lugar. Esta es la información destacada, siendo las 8 de la mañana con 27 minutos. Arroba Telediario GT para seguir de cerca esta y otras noticias. Recuerde que estaremos ampliando más aquí en Telediario Express. Volvemos enseguida. Al volver, serie clásica de los noventa vuelve a la pequeña pantalla con nuevos episodios. Seguimos con más información express y hacemos contacto rápidamente con Jorge Navarrijo. Él se encuentra en la Zona 1, donde, como le informamos, están realizando hallamientos. Esto derivado a una serie de denuncias de personas que han sido defraudadas por trámites de visa. Adelante, Jorge. Así es, estimados amigos, en este momento informando para Telediario Express es que nos hemos movilizado a la Zona 1 Capitalina. Esta mañana la Fiscalía del Distrito Metropolitano reporta operativos que se encuentra realizando en diferentes departamentos. En este momento es Julia Barrera quien nos comenta acerca de estos operativos que se encuentran en este momento realizando fiscales del Ministerio Público. Buenos días, Julia. Por favor, si nos pudieras dar la información. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me gusta hablarle. Efectivamente, como se lo comenta, este caso realmente se deriva a raíz de una serie de denuncias de personas que indicaron en su momento haber sido víctimas de una estafa, ya que les habrían ofrecido visas de trabajo para Canadá. Ellos habían llenado todo lo de crédito que les pidieron, víctimas, los pagos que les solicitaron y que al final completamente fueron estafados. El día de hoy el Ministerio Público ha logrado la aprehensión de al menos 10 personas que están vinculadas a esta estructura, que estafó específicamente a 110 personas de esta manera. Les ofrecían visas de trabajo para Canadá, que hacían que las personas llenaran los requisitos, presentaran sus documentos de distribución, llenaran los formularios respectivos y les llegaron a conseguir incluso entre 3.500 y 5.000 digitales a cada uno para efectuar el trámite y al final simple y sencillamente se trataba como de conocer un momento de una estafa. De esta cuenta es que se está realizando el operativo esta mañana, ha sido exitoso. Incluso en algunos allanamientos que se están realizando se han logrado localizar durante el registro que fiscales realizan esta mañana, pasaportes. Hay incluso folders con listado de personas y en Juliás Carátula tiene listado de personas visitas Canadá, por ejemplo. También se han localizado los requisitos que les pedían a estas personas. Incluso en la zona 18 se localizó una imprenta. Todas las investigaciones en este caso van a continuar. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Esta información es Julia Barrera, vocera del Ministerio Público, quien en este momento nos da un amplio detalle de los allanamientos que se encuentran realizando. Como bien les comento, estos se realizan tanto en el departamento de Guatemala, en San Marcos, El Progreso, Quetzaltenango y San Juan, Zacatepec. Esa es información que en este momento, estimados amigos, les queremos compartir a través de este reporte. Nosotros continuamos allá con ustedes en el estudio principal. Esta es la información que genera Jorge Navarijo a través de la IPTV, donde daba más detalles sobre esta serie de allanamientos que se realizan en la zona 1, tras la denuncia de personas que han sido estafadas por trámites de visa. También destacamos la información que resaltan las redes sociales a esta hora de la mañana, y es que se pronostica lluvias dispersas en regiones de la franja transversal del norte del Caribe y el norte general del país. Esto es lo que ha informado la Conred, hay mucha nubosidad y humedad. Esa es la información relevante del aspecto del clima. Pero también ya se da la captura de un individuo en la aldea Los Isotes, Jalapa. Comentamos, había dado una serie de allanamientos en la aldea Los Isotes, Jalapa, y ya se reporta la captura de una persona identificada como Piladelco Aguilar. Ahí usted puede obtener mayor información a través de las redes sociales. Conéctese con las noticias, conéctese las 24 horas, conéctese con arroba telediario GT, nuestro perfil en Twitter. Vamos a cambiar de tema y retomamos la información. El Ministerio de Agricultura aqueja una deuda de 300 millones de quetzales, por lo que aseguró el titular del MAGA, Mario Méndez. Según el funcionario, la mayor parte se debe al fertilizante. Además destacó que se espera que el programa que provee dicho insumo se vaya reduciendo paulatinamente. Asimismo, el ministro dijo que el motivo es que la gente pueda migrar y no esté totalmente dependiendo de dicho programa, ya que no es un secreto que haya sido entregado de una forma clientelar. Añadió y enfatizó en que se encuentra en proceso de liquidación, para lo cual se conformará una junta calificadora, puesto que el Fondo Nacional de Desarrollo finaliza sus funciones durante el mes de noviembre. Vamos a cambiar de tema y nos vamos al plano nacional. Más de 55 trabajadores municipales de la comuna de Acatenango, Chimaltenango, fueron despedidos por el alcalde municipal. Pues según lo mencionó el actual jefe DIL, se tienen compromisos con otras personas, como sucede en cada cambio de administración. César Flores, representante del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Acatenango, dijo que fueron cesados de sus actividades bajo el argumento de reorganización. La mayoría tiene más de tres años de labores. Esta es una situación injusta, ya que no se respetó el proceso que se adquirió mediante el derecho del convenio sindical. Además, no se respetó la forma de despido, ya que solo recibieron una nota en donde indicaba el cese de las relaciones laborales. Tenemos más información destacada a través de las redes sociales. Se están realizando operativos de prevención y seguridad en el departamento del PTEN. Repetimos, operativos de seguridad y prevención en el PTEN. Esto destaca en la plataforma digital, siendo las 8 de la mañana con 41 minutos. Seguimos informándole en Telediario Express. Continuamos. La conservación de la biodiversidad en Guatemala se debilita ante amenazas como las ocupaciones en narcotráfico y la explotación comercial de recursos en áreas protegidas. Es lo que advierten expertos quienes prevenen que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no pueda cumplir con su labor por falta de capacidad presupuestaria, humana y administrativa. El presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el funcionamiento del CONAP para el 2016 asciende a 102 millones de quetzales, 41 mil. Un presupuesto notoriamente reducido si se compara con los 107 millones 635 mil quetzales asignados para el 2015. Entre otras, el CONAP es una de las instituciones dependientes del Estado que sufrió un recorte en sus recursos. La reducción significa más de 5 millones de quetzales menos destinados para la protección de áreas de recursos naturales y de vida silvestre. Con dicho presupuesto, la institución tiene que resguardar 328 áreas protegidas, iguales al 30.65% del territorio nacional. Vamos ahora a la información nacional y nos enlazamos a través de la plataforma IPTV con Jorge Navarrijo. Nos tiene información importante sobre la problemática en buses extraurbanos. Adelante con el reporte. Efectivamente, Diana, seguimos con importante información para Telediario Express con el equipo de la unidad móvil y es que el tema de las extorsiones continúa afectando al transporte público, al transporte extraurbano. En este momento nos encontramos en el Trebolito verificando cuál es la situación y es que las extorsiones aparentemente continúan. Grupos delincuenciales exigen hasta motos de 500 quetzales a unidades para poder circular. En este momento, pues mostrándoles algunas de las unidades que salen desde este punto y se dirigen hacia diferentes lugares del territorio. Es parte de la situación que continúa esta mañana. Se reportaba que la ruta 3, la ruta 4, la ruta 63 presentaban un servicio irregular. Las personas han tenido inconvenientes, especialmente para poder trasladarse. Es parte del panorama que podemos encontrar. Igualmente, también elementos de la Policía Nacional Civil se han aprestado en diferentes operativos, justamente en la zona 6, para dar seguimiento a este tema. Hasta el momento no se han reportado personas que estuvieran capturadas o vinculadas. Sin embargo, estos operativos se encaminan a poder realizar labores de despistolización, verificar de que las personas tengan los documentos en orden. Y es que en la mayoría de los casos, los ataques son realizados por personas quienes se conducen en motocicleta. Es por eso que se da especialmente seguimiento a las personas que se conducen en este tipo de vehículos. Es parte de la información que en este momento te quiero compartir, Diana. Nosotros, desde luego, continuaremos buscando más información. Igualmente, hacerles una atenta invitación para nuestra emisión del mediodía de Telediario. Es información que les comparto. Regreso allá al estudio principal. Por varios meses ha quedado varado el proyecto de documento personal de identificación para menores de edad. Debido a la falta de acuerdos y ajustes para ejecutar el proyecto. Como resultado, el director del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo, dio a conocer que junto al directorio aún no acuerdan el costo que este documento podría tener. No obstante, añadió que el registro de menores aún es débil, pese a que se extienden certificaciones con fotografía del niño. Sin embargo, esperan retomar el proyecto en las próximas semanas. Casos de corrupción como la línea que llevaron a la captura de las máximas autoridades del país han provocado una mala imagen de Guatemala a nivel internacional. Es por ello que nuestro país recibió mala calificación internacional por poca transparencia. Esto relevante al índice de transparencia. Guatemala figuró entre los países con mayor caída en el mundo en su índice de percepción contra la corrupción, evaluación efectuada por transparencia internacional durante el 2015 en 168 países. Los escándalos de corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina fueron detonantes para que el país bajara a ocho posiciones en comparación al 2014, pasando del puesto 115 al 123, con 28 puntos sobre 100, una de las caídas más bruscas en la historia del país. Para la medición de Guatemala se usaron datos del Economist, de su unidad de inteligencia, del Foro Económico Mundial y se miran aspectos como la capacidad de control de corrupción del Estado, la corrupción en el sector privado o también si se están llevando a cabo sanciones o no. Dentro de los 10 países con más transparencia está Dinamarca, con un punteo de 91 sobre 100, y Reino Unido con 81 puntos. Dentro de los países que bajaron más puntos está Libia, Brasil, Guatemala y Grecia. Oficializa transparencia internacional. En Latinoamérica, Guatemala se encuentra entre los cinco países percibidos más corruptos. Dentro de la región centroamericana, Costa Rica obtuvo 55 puntos, El Salvador 39, Honduras 31. Le sigue Guatemala con 28 y por último Nicaragua con 27. Telediario Información Actual. Y hablando también un poco de la polémica, Fanid Estrada, directora de competitividad de la G-Sport, respondió a los señalamientos sobre el supuesto conflicto de interés de su hijo, Julio Héctor Estrada, actual ministro de Finanzas. Recordemos que en los últimos días ha trascendido el interés de un sector de devaluar el quetzal ante el dólar. Aquí le brindamos más detalles. El ministro no tiene la culpa de ser hijo mío y yo tampoco tengo que él sea mi hijo. Yo cumplo una labor de 42 años que llevo en el país, pues donde él ni había nacido. Y ya estaba yo impulsando y trabajando en estos temas por el desarrollo del país. Y que en vez de malinterpretar tal vez o juzgar tal vez, por el contrario, creo que hay que darle la oportunidad al país de probar que con gente buena, con gente nueva, con gente que ama su país verdaderamente, podemos salir adelante. Y así ponemos punto final a nuestra emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado de esta manera. Me despido, le recuerdo que a las 12 del mediodía, Karen Mancilla y Luis Garistulo esperan con más información. Y a las 19 horas en nuestra emisión estelar, a Andri Carías y Vanessa Meléndez le tienen el recuento noticioso de la jornada. Que tengan un excelente día. Soy Diana Alonso. Hasta la próxima. Con permiso. ¡Gracias!